Quiero que sepas hoy que haberte conocido fue lo mejor que me pasó mi amor Que eres una bendición, fuente de mi inspiración, razón por la cual te he escrito esta canción Es mi declaración de amor, pues creo que llegó el momento de decirte lo que siento Es mi declaración de amor, te traigo la luz de una estrella, mis sueños en una botella Todo para ti, todo para ti Y ya encontré la mujer perfecta, que con suelo abrió mi corazón afecta Dito al 100% cuando estoy contigo, mi mechiza paraliza mis sentidos Todo es decirte lo que yo siento, expresa de mis sentimientos Como te crees que pasa el tiempo, que las palabras se las llevo al viento Tu carita de bebé, es algo que quiero ver, un boquita hermosa Es lo que me logro envolver Tu carita de bebé, es algo que quiero ver, un boquita hermosa Es mi declaración de amor, pues creo que llegó el momento de decirte lo que siento Es mi declaración de amor, te traigo la luz de una estrella, mis sueños en una botella Todo para ti Ella es mi declaración, que estoy diciéndote lo en esta canción Que quiero entrar con moza a tu corazón, contigo yo me juego una relación Cuando te veo me desespero, eres tú lo que yo quiero Mira aquí lo que te estoy diciendo, mami, da que en serio Nada de mi interior, voy a decirte esta cosa Tú eres mi mamita hermosa Tu carita de bebé, es algo que a diario quiero ver Tu boquita hermosa, es lo que me logro envolver Tu carita de bebé, es algo que a diario quiero ver Tu boquita hermosa, es lo que me logro envolver Quiero que sepas oír, que haberte conocido fue lo mejor que me pasó Mi amor, que eres una bendición, fuente de mi inspiración Razón por la cual te he escrito esta canción Es mi declaración de amor Pues creo que llegó el momento de decirte lo que siento Es mi declaración de amor Te entrego la luz de una estrella, mis sueños en una botella Solo para ti Todo, todo, todo lo que tengo te lo doy Eres tú mi vida, eres tú mi adoración Mi corazón, mi corazón, solo palpita por ti Esta canción, es todita para ti Mi corazón, solo palpita por ti Esta canción, es solita para ti El yao yao, el tal insilvio en la casa Y si se ve Viene a escucharte Vigali, el jay Junto a la B y la L Yao, Infinite Music Sky, rompiendo Dímelo Musti Delayo Records Papá y ma records En la casa, ok Vigali, el jay Vigali, el jay Vigali, el jay